Los primeros recuerdos que tengo de la cocina son con mi madre de espaldas, elaborando algo, mientras yo jugaba en la mesa donde comíamos. Y no sé por qué a esa escena, a esa imagen, le pongo el sonido de la radio de fondo, pero vinculada a un programa de gastronomía. Cuando yo era pequeño, prácticamente toda la vida familiar se daba en torno a aquella cocina de la que salían aromas, ya no solo de guisos o productos, sino cargados de memoria, de afecto y de experiencia. Mi infancia está marcada por los aromas y los vapores de las ollas de aquella cocina y por la necesidad o el interés de mi madre por que yo aprendiera a detectar los pequeños detalles que hacían o que hacen de las cosas sencillas algo excepcional. Mi madre siempre ha estado obsesionada o desde luego ha intentado que yo me fije en esos pequeños detalles que hacen de lo simple algo maravilloso. Cuando comencé a estudiar fui yo el que empezó a cambiar las recetas de mi madre. Le decía, mamá, por ejemplo, ¿te has fijado si cocemos los crustáceos de esta forma cómo cambian el sabor y la textura? La cocina, por ejemplo, les cambiaba las carnes que habitualmente ellos con las que ellos elaboraban sus guisos. En el fondo la cocina es el encadenado de experiencias que se superponen. Y esto es este libro. Pensado con la boca y formulado con el corazón y la memoria. Donde se junta lo mejor de mi tradición con toda la experiencia profesional que he ido acumulando a lo largo de los años desde esa perspectiva entusiasta, de aficionado, de persona que le gusta comer. En el fondo mi cocina cotidiana se ha ido enriqueciendo con la experiencia de otros profesionales, algunos conocidos y muchos de ellos anónimos. Cada día cocino para mi familia. Normalmente salgo por la tarde, me voy a casa y me pongo a preparar la cena. Mi mujer suele decir que se me van las horas por el extractor. Pero lo cierto es que, aparte de gustarme el acto de cocinar, pienso que estoy proporcionando a mi familia, a mi hijo especialmente, que es muy pequeño, pequeñas dosis de cultura. Porque eso es la cocina. Es una expresión de la cultura. Es una herramienta de salud y de placer. Es una mirada hacia el pasado y, ¿por qué no?, también es una mirada hacia la vida de otros. Las recetas de mi casa, más que un simple libro de cocina, es una recopilación de conocimiento y de saber. Es la mirada exigente de la vanguardia puesta sobre la cocina habitual, sencilla y cotidiana. Es la forma de mostraros cómo unos platos pueden ser ventanas de deseo. Gracias. 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 Gracias.